Este fin de semana por la jornada 10 del clausura 2020, los pericos de Santa Tecla recibieron en el estadio Las Delicias a los salvos de Alianza. A continuación, las declaraciones de los protagonistas. Entonces no ha sido fácil mantener o tener una continuidad de un mismo grupo para poderle dar fútbol. Entonces, todo el cansancio que traemos, pues al final nos pesa un poco sin tampoco, primero, hacer un lado lo que hace el rival y tampoco lo que hacemos nosotros, porque creo que salimos igual a jugar el partido, a buscarlo, nos fuimos arriba y obviamente con el cansancio había espacios y el rival también pudo empatar y pudo haber de pronto en algún momento aumentar el marcador. Siempre en la semana, en los entrenamientos, lo hacemos difícil a él para escoger el once y en los partidos queda reflejado. Independientemente de quién juegue, pues llegas a las cosas bien o el que entra, pues la llega a ser igual o a veces hasta mejor. Entonces eso, como grupo, los motiva, tenemos un buen grupo. Lo que nosotros pensamos era que por ahí se iba a dar un partido más de ida y vuelta, el cual se dio, pero bueno, por ahí los primeros minutos estábamos un poquito incómodos, hasta que nos pusimos un poco más cómodos en el partido y creo que se dio un partido parejo, en donde en el segundo tiempo salimos a buscar. Tuvimos situaciones de gol, por ahí para aumentar un poquito más la ventaja, pero creo que el empate dentro de cómo se dio el partido es justo. Que soy yo lo que le gusta estar ahí, anotar, lastimosamente en el último pase a gol a veces he tomado malas decisiones y a veces se me han negado, pero de igual forma vamos a seguir trabajando para esto, para mejorar y que salgan los goles, ojalá que sea para ya, para seguir sumándole al equipo más que todo. Con este resultado, tanto Pericos como Alvos lograron sumar un punto cada uno en la tabla de posiciones, luego de la fecha 10 del clausura 2020. Con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santa María.